La puerta se abrió y a su casa llegó. El amor de sus padres y hermanos fue el primer recibimiento para Sebastián Castro. Bienvenido, bienvenida, mi campeón. Bienvenido a casa, campeón de la Copa Europea. Plasmaron los mejores momentos y pudo observarlos luego de haber recorrido por 15 días la pista europea. Fácilmente no hubiera podido estar donde estoy hoy. Su primera aparición en estrados internacionales no fue cualquiera. Esta es una historia de esfuerzo, perseverancia y de unidad familiar. Así logró el objetivo para que Sebastián Castro se colgara la primera de oro en relevos en la Liga Europea de Patinaje. Siempre agradecido con ustedes, con mi familia, con Dios. Dios ha sido parte del condimental, siempre aquí desde la familia también. Entonces, nada, creo que eso ha sido lo más importante para conseguir a todos. Gracias a Dios, gracias a mi papá y gracias a toda la familia, gracias a los concejales y a todos los amigos. Que más que periodistas, que más que gente que de pronto haya aportado con algún tipo de dinero, pues han sido amigos y han estado ahí para cuando se han necesitado. Espero, pues, seguir dando triunfos, haciendo sentir orgulloso a las personas, a mi familia y nada, esto también es para ustedes. Junto a Limelec Ospina, Azucoa, Equipero y compañero de Ruedas, lograron los dos jóvenes barranqueños llegar al podio, una meta que jamás pensaron alcanzaría. Pero se hizo realidad y hoy se convierte este logro en un estímulo para otros patinadores.